Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores, regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Y Suga de BTS envió un mensaje sincero a los desvalidos del mundo. De acuerdo con Suga de BTS, no tienes que ser un superhéroe como Ant-Pan Man para cambiar al mundo. Después de 8 episodios hilarantes del universo de BT21, dio un giro sorprendente, pues se le preguntó a BTS sobre los mensajes subyacentes de BT21, y que esperan que los espectadores aprendan de sus coloridos personajes. Se le preguntó a Suga, ¿Qué mensaje quieres enviar a través de BT21? Su respuesta llegará a casa para los de abajo en todas partes. Suga dijo, Espero que estos niños comunes de BT21, con problemas y defectos propios, puedan demostrar a las personas cómo se convierten en estrellas, y cambiar el mundo y difundir el amor. No solo superhéroes o estas personas ejemplares que cambian el mundo, sino más bien los comunes que se unen y cambian el mundo. Y espero que estos chicos de BT21 puedan ser un testimonio de eso. Las sabias palabras de Suga reflejan el propio viaje de BTS, pero también el de sus fans que se unen a apoyar buenas causas y cambiar el mundo para mejor. ¿Y un estudiante de quinto grado de la escuela primaria es demandado por comentarios de acoso sex? Una publicación sobre comunidades en línea está ganando atención actualmente por los comentarios maliciosos que le dejaron al ex bailarín de Wa Ji, Lee Yu Ha. La publicación fue dejada por un alumno de quinto grado, lo que hace aún más impactante, ya que solo tendría 11 años a nivel internacional. Lee Yu Ha fue una ex bailarina de Wa Ji hasta que cambió su carrera profesional para convertirse en animadora del equipo de béisbol Doosan Bears. Subió una captura de pantalla a su Instagram personal de una terrible publicación que dejaron sobre ella en Twitter. El post acosó sexualmente a la animadora severamente. La publicación dice lo siguiente. Lee Yu Ha, ¿tú eres idiota? ¿Te has puesto todo este aspecto ahora, pero estás súper delgada entonces? Yu Ha, quiero abrazarte mientras sueltas tus manos. Está bien si te dejo embarazada, ¿verdad? No naciste solo para esto. Los atletas deben tenerlo bien. Antes de que comience el juego. ¿Tienen animadoras para el sexo? A los atletas les gusta tu bají porque es apretada, ¿verdad? Te queda bien. Lee Yu Ha está declarando que está demandando al comentario malicioso inicialmente, pero no sabía su edad, ya que comentó la captura de pantalla diciendo que no iba a retroceder. Parece que los dos intercambiaron DM sobre el asunto, ya que ella publicó públicamente otra respuesta poco después. El que odia no se disculpó satisfactoriamente y se centró en él, suplicando clemencia debido a su corta edad. Yu Ha no mostró piedad cuando ella lo reprendió por no disculparse adecuadamente y solo pensar en sí mismo. Los internautas se sorprendieron de manera similar por las palabras que usó el alumno de quinto grado y esperaba que fuera tratado adecuadamente. Aunque es probable que esté protegido por las leyes menores, Yu Ha ha afirmado que procederá de la manera que considere adecuada. No ha habido más actualizaciones hasta ahora, pero estén atentos. La respuesta traducida de Yu Ha de la captura de pantalla inicial se puede leer y es la siguiente. Sí, te voy a demandar. Normalmente dejo que los comentarios maliciosos se deslicen mientras me río, pero desde que leí esto cuando estaba de mal humor, no estoy empezando a sentir todo tipo de emociones. Yo nací para esto. Mi madre no me dio a luz hermosamente por esto. Hijo de Atch. ¿Puedes seguir en tu vida diaria? ¿Maldito comentario malicioso? No iba a subir esto, pero quiero que sepan públicamente que voy a demandar. La respuesta de Yu Ha es la siguiente. Dijiste que hiciste mal y que solo eres un estudiante de quinto grado. Que estabas asustado porque alguien más te amenazó por subirlo. Que no pensaste que lo leería. Se acabó solo porque te disculpaste y en medio de todo esto estabas diciendo que si algo te pasa, ¿qué debo hacer? Si me preguntas eso, ¿debo estar preocupado por ti? Ya vi la publicación original y estaba tan triste y todo tipo de pensamientos comenzaron a venir a mí. No creo que sea así como deberías disculparte. No respondió nada de lo que le pregunté. Y todo lo que está haciendo es pedir perdón ya que dijo que hizo mal. Te dio una oportunidad. Ahora lo resolveré de la manera que pienso que es correcta. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Esto es bastante polémico, pero muchas veces los estudiantes de secundaria o primaria son muy inmaduros y hacen este tipo de comentarios sin pensar que las celebridades le responderán. Imagínate donde una celebridad le responda y lo quemen en toda su escuela. Obviamente le van a hacer bullying en toda la escuela y va a quedar bastante mal. Además que posiblemente tenga cargos por esto y lo lleven a algún tipo de reformatorio o algo así. Pero pues bueno, muchas veces los haters piensan que no van a responder las personas, pero cuando le responden ahí es cuando ya después dicen No, no, en realidad si era fan, amo tus canciones, amo tu música o tu actuación o tus bailes o lo que sea, pero es un epic fail. Como los haters también de BTS que muchas veces simplemente hacen esos comentarios sin saber las consecuencias. Y simplemente porque son muy chicos piensan que no deberán tener estas consecuencias. Bueno, también lo interesante es que muchos chicos ya de la primaria son todos unos loquillos y están despertando este tipo de sentimientos. Así es de que, no sé. Yo no era así, pero actualmente hay muchos que sí, en la primaria ya son todos un desmadre. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Supongo que es parte de despertar su sexualidad. Aunque pues bueno, obviamente algunos piensan cosas así y otros publican comentarios como esto. Tal vez sea una falta de respeto. Tal vez sea normal. Tal vez no. Tal vez sea malo. Tal vez sea bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿De parte de quién de los dos están? ¿Será normal ser un loquillo? ¿O será algo malo? ¿Será algo que tenemos instintivamente desde chicos? ¿Y video se hace viral de Jin bailando reggaetón? No podemos negar que cada uno de los integrantes de BTS ha logrado conquistar el corazón de las ARMY por sus múltiples talentos y habilidades artísticas, pues la boy band ha demostrado que además de su increíble voz, son magníficos para el baile. Y en esta ocasión, Jin, quien logró convertirse en toda una tendencia en Twitter después de que ARMY viralizara un video bailando reggaetón, especificó la canción con calma de Daddy Yankee. Cabe mencionar que en este video Jin no se encuentra solo, pues lo vemos bailando acompañado de sus compañeros de BTS, Jimin y Suga. Quienes, por cierto, también tienen un gran talento para el baile. Aunque sabemos que los chicos de BTS tienen los mejores pasos, no podemos evitar la emoción que causó verlos bailar una canción de otro género musical, más aún cuando se trata de una de las canciones más populares de Daddy Yankee. A pesar de que este singular video solo tiene una duración aproximada de 35 segundos, fue tiempo suficiente para que Jin se convierta en toda una tendencia en redes sociales y ocasionara un gran alboroto entre todas las ARMY. Recordemos que el día de ayer Jin también formó parte de una de las tendencias en redes sociales al ser reconocido por un nuevo récord en la plataforma musical de iTunes, donde su canción Moon logró posicionarse en el primer puesto dentro del chart de 100 países. No cabe duda que los chicos de BTS siempre logran sorprender de diferentes maneras, tanto por su talento musical como por sus personalidades tan únicas que los hacen protagonizar los momentos más épicos. Lugares que debes visitar en tu viaje a Corea del Sur, las oficinas de KBS donde graban el Music Bank, la tienda de BT21, los restaurantes coreanos, las televisoras cerca de la estación Digital Media, la Torre de Seúl, los templos budistas, el río Han y el bosque de Seúl. No te olvides de visitar todos estos lugares para tener un increíble viaje. Y Jin revela que su vista ha empeorado con el tiempo. BTS está preparando para el lanzamiento de su nuevo single Dynamite. El grupo ha publicado varios adelantos para promocionar la canción de su carrera, pero también se han dado el tiempo para convivir con sus fans y Jin estuvo respondiendo algunas dudas de ellos. A través de la plataforma de Weavers, fans compartieron algunos mensajes para Jin. Como su último logro de Moon, también externaron sus deseos por volver a verlo en la televisión coreana, pues algunos idols tienen actividades como presentadores en premiaciones, shows musicales o programas de variedades. Un army bromeó y dijo que las pupilas de Jin habían perdido el rumbo y extrañaban verlo como en sí. Es decir, que había dejado de lado dicha actividad, pero el idol decidió responder de manera sincera. Jin dijo que con el tiempo su vista ha empeorado y no puede ser un presentador de nuevo. No se sabe si fue una broma muy a su estilo o quizá ya no quiere estar en el set, pues muchas veces se utilizan luces que pueden lastimar sus ojos, además de poner atención al público. Los idols con problemas de visión no suelen usar anteojos, sino pupilientes para sus presentaciones, pero este accesorio lo puede lucir durante su tiempo libre. Tras la respuesta de Jin, algunas fans le pidieron que se cuidara bastante. En redes sociales, algunas army compartieron fotos de Jin como MC e incluso como modelo, pues tienen deseos de verlos en facetas, además de cantar y bailar con BTS. Quizá su comentario tenía un poco de verdad, pero recordemos que los chicos tienen una agenda muy ocupada que no les permite concentrarse en otras cosas. Y malas noticias, Honbin deja a VIX. Se ha hecho público que Honbin ha dejado VIX y que el grupo estará promocionando con cinco miembros en el futuro. El 7 de agosto, Jelfis Entertainment compartió la siguiente declaración. Hola, somos Jelfis. Compartimos una declaración oficial sobre el miembro de VIX, Honbin. Primero expresamos nuestra sincera gratitud a los fans que aman a VIX y sentimos transmitir tristes noticias. El 7 de agosto, Honbin compartió su intención de retirarse de VIX. Después de una cuidadosa discusión con los miembros de VIX y Honbin, respetamos sus deseos y por eso se ha decidido que dejar el grupo. Está previsto que VIX promocione como un grupo de cinco miembros en el futuro. Lamentamos mucho preocupar a los fans con esta noticia repentina y les pedimos que sigan amando y apoyando a los miembros de VIX. Gracias. En febrero, Honbin hizo algunos comentarios sobre otro grupo de idols durante una transmisión en Twitch y algunos de estos comentarios se convirtieron en un tema de controversia. Después de la transmisión, tanto Jelfis Entertainment como Honbin se disculparon.